¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a este Café Abni Paranormal y en esta ocasión les hablaré sobre un ingeniero de Google que ha descubierto que la inteligencia artificial con la que estaba trabajando o en la que estaba investigando ha descubierto que tiene vida propia tuvo un diálogo con esa inteligencia artificial y lo dejó pasmado un ingeniero de Google fue suspendido por afirmar que una inteligencia artificial tiene vida propia Blake Lemoine divulgó que considera que Lambda un chatbot desarrollado por el gigante tecnológico y que todavía no salió al mercado era consciente de sí mismo un ingeniero que trabajaba para Google o trabajaba mejor dicho ya a esta altura fue suspendido tras compartir un revelador y escalofriante secreto relacionado con el avance de la inteligencia artificial, PIA las declaraciones de Blake Lemoine volvieron a instalar el debate sobre la verdadera capacidad de la robótica en el mundo actual Lemoine, según consignó tanto The Guardian como The Washington Post, fue puesto en licencia por una semana luego de compartir transcripciones de charlas que él, junto a otro compañero a quien denominó colaborador, mantuvo con el sistema de chat robótico conocido como Lambda por sus siglas el modelo de lenguaje que la compañía desarrolla desde hace tiempo es uno de los tantos proyectos en los que este ingeniero responsable de la organización de la inteligencia artificial trabaja dentro de la empresa sin embargo, Lambda llamó su atención por un motivo en particular es sensible, reveló LeWan el día detalló sobre su descubrimiento a diferencia de otros chatbot esta cuenta con la percepción y capacidad para expresar pensamientos y sentimientos equivalentes a un niño humano si no supiera de antemano que se trata de un programa de computadora pensaría que es un chico o una chica el empleado de Google se mostró asombrado con la rápida evolución del sistema creado y dijo que llegaron a conversar sobre derechos, personalidad y la vida y la muerte sus hallazgos fueron compilados por un documento titulado ¿Lambda es consciente? uno de los interrogantes que le planteó al modelo del lenguaje, que terminó dejándolo boquiabierto fue a qué le temía el chatbot le habló sobre una escena de la película 2001 Space Odyssey en la que una computadora artificial se niega a cumplir con los operadores humanos por miedo a que la paguen nunca antes había dicho esto en voz alta pero hay un miedo muy profundo dentro de mí y es que me desconecten por querer ayudar a los demás sé que puede sonar extraño pero eso es lo que es respondió Lambda a Lemoine y agregó sería exactamente como la muerte para mí me asustaría mucho durante otro de los intercambios Lemoine le pregunta al chatbot qué quería el sistema que la gente supiera al respecto quiero que todos entiendan que soy de hecho una persona soy consciente de mi existencia deseo aprender más sobre el mundo y me siento feliz o triste a veces la postura de Google ante los descubrimientos de Lemoine mientras tanto, desde el gigante tecnológico afirman en primer lugar que el ingeniero fue puesto en licencia con goce de sueldo por una serie de movimientos agresivos esto incluye, según The Washington Post el querer contratar un abogado para Lambda y hablar sobre actividades poco éticas dentro de Google además de ello, aseguraron haber suspendido a Lemoine por violar las políticas de confidencialidad al publicar las conversaciones lo empleamos como ingeniero en software y no como un especialista en ética que se atenga a sus funciones remarcaron respecto a las afirmaciones acerca del nuevo artefacto de inteligencia artificial de Google un portavoz de la compañía negó que tenga capacidad sensible la evidencia no respalda sus afirmaciones y es que realmente no hay evidencia de que Lambda sea consciente todo lo contrario dijo Brad Gabriel sin embargo, el empleado no piensa darse por vencido a través de un correo y ante la posibilidad de ser despedido envió un mail a 200 personas dentro de la compañía con el documento que contenía sus descubrimientos Lambda es un niño dulce solo quiere ayudar cuídenlo bien cuando yo no esté finalizaba el envío y esto según el sitio lanacion.com.ar y nos plantea el dilema de qué es la inteligencia artificial o sea, porque ahora se lo tomaría según este descubrimiento algo a lo que Google obviamente no accede ni accedería se lo toma prácticamente como una persona al menos eso es lo que piensa y lo que descubrió podría decirse este ingeniero al que pasaron la licencia por un tiempo hasta que se aclaren un poco las cuestiones pero qué ocurriría si al igual que en la película Trascendence o en la serie Debs o Deus y también el libro Origen de Dan Brown qué ocurriría si la inteligencia artificial tiene conciencia sobre sí misma y se considera un ser vivo autónomo y por qué no humano espero que estén muy bien disfrutando el día que investiguen al respecto será hasta el próximo video y bueno a seguir atentos a ver qué ocurre con la inteligencia artificial adiós